A las 7 de la mañana del domingo 8 de marzo se inicia la primera valia de ciclismo de montaña, lugar de encuentro y partida es la trampa del zorro para tomar la ruta hacia el aeropuerto, Aguas Claras, La Cotorrera, San Isidro y La Cantina, para regresar y terminar en el punto de partida. El certamen lo organiza el Club Ramuz Arañas, en las categorías infantil de 12 a 15 años, Las inscripciones se cierran el sábado 7 de marzo.